Antes de marchar Quiero preguntarte ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me engañaste? Y tanto te amé Antes que me vayas Dame una respuesta Mírame a los ojos Que ellos me respondan Con sinceridad ¿Qué mal pagaste a mi amor? Yo que tanto te he querido Y no te guardo rencor Pues tú fuiste todo mío Ya no hay tiempo de pensar Se deja una vez nada más Y cuanto quieras volver Y cuanto quieras volver A tu lado no estaré Que mal pagaste a mi amor Yo que tanto te he querido Y no, no te guardo rencor Pues tú fuiste todo mío Pues tú fuiste todo mío Ya no hay tiempo de pensar Se deja una vez nada más Y cuando quieras volver Y cuando quieras volver Y cuando quieras volver A tu lado no estaré A tu lado no estaré A tu lado no estaré